Música Música Hemos incrementado el tráfico de pasajeros en más de un 6% la verdad que dentro de la región de Latinoamérica hemos sido la segunda compañía a nivel Latinoamérica como te decía que hemos incrementado tráfico así que la verdad que por ese lado positivo por el lado financiero también hemos mejorado el resultado de la compañía económico financiero perdón hemos mejorado el resultado de la compañía en 100 millones de dólares lo cual también ha sido un muy buen número respecto al resultado de la red con respecto a los años anteriores la operación también estuvo muy bien hemos tenido un poquito más de 86% de puntualidad hemos sido a nivel Latinoamérica en noviembre la compañía más puntual de la región y a nivel global dentro de los top 20 hemos estado en el puesto 19 en la cual también solamente de ese top 20 participaron tres aerolíneas de la región y Aerolíneas Argentinas fue una de esas así que a nivel operativo a nivel resultado económico financiero y a nivel transporte de pasajeros fueron años muy positivos hay que decir que Aerolíneas Argentinas es una gran compañía que tiene el apoyo te diría prácticamente de todo el país de todos los argentinos y que nobleza obliga se ha hecho un trabajo de transformación muy importante que ustedes están continuando Sí, la verdad que es así el público argentino somos la aerolínea preferida la verdad que hemos este año hemos como te decía antes crecido mucho tanto en el tráfico interno como en el tráfico hacia el exterior y desde el exterior hacia Argentina también el viajero que busca viajar a Argentina y empezar a vivir la Argentina desde el momento que sube un avión Aerolíneas es una muy buena opción todo nuestro contenido nuevo que acabamos de lanzar ahora en enero lo que es Bravo tiene contenido de la República Argentina entonces realmente es una oportunidad para que el viajero que viaja hacia nuestro país empiece a vivir sus costumbres a través de la comida el buen trato de las azafatas de Aerolíneas Argentinas el trato cordial y amable que tiene un argentino y en el entretenimiento a bordo encontrar imágenes de nuestro país hablada por argentinos ¿no? Nuevas rutas Nuevas rutas para este año es el corredor atlántico en realidad son destinos que que ya volamos pero conectados de manera diferente el corredor atlántico va a empezar en Ezeiza continúa Mar del Plata Bahía Blanca Comodoro Trelew y Comodoro Rivadavia cuatro veces por semana y Ezeiza Mar del Plata Bahía Blanca Ushuaia tres veces por semana la verdad que este es un corredor que tiene tres objetivos un objetivo turístico la gente de Bahía Blanca y Mar del Plata que se mueve hacia el sur Trelew y Ushuaia a nivel turismo para que no vuelvan hacia Buenos Aires lo hagan de manera directa y más rápido otro nivel corporativo otro objetivo corporativo que es el tráfico que hay entre las pesqueras de Chubut en Comodoro Rivadavia y Mar del Plata y Bahía Blanca o las empresas petroquímicas que se mueven y farmacias que se mueven en ese corredor tengan conectividad directa entre la provincia de Buenos Aires y Chubut ¿no? ¿Cómo va a enfrentar Aerolíneas Argentinas que tiene un alto potencial de pasajeros en la Argentina y en el mundo con los cielos que se vienen? Mirá lo primero que tenemos para decirte tanto esta nueva conducción tiene la misma tiene esta visión es que la competencia va a fortalecer Aerolíneas Argentinas ¿por qué te digo esto? tener competencia siempre te hace subir la vara en lo que es tu servicio ¿no? salir de esa área de confort y tratar de ser lo más eficiente y lo más atractivo posible para que te elijan entonces eso va a impactar muy positivamente en el cliente final y después por otro lado nosotros entendemos que Aerolíneas está trabajando muy fuertemente durante este año para captar un público nuevo que no viajaba nosotros hemos crecido en el segmento de uno y de dos pasamos de 6% en el 2015 a 24% en el 2016 esto es porque fuimos a hablarle directamente al cliente que o se movía en auto o se movía en bus para viajar al interior y que empiece a probar el avión eso va a ir en crecimiento hoy Aerolíneas ya tiene promociones low fare nuestras promociones banda negativa son promociones low fare que es la que están hablando yo escuché en una nota al CEO de Flybondi ¿te imaginas? viajar a Córdoba por 30 dólares hoy Aerolíneas cobra 40 su tarifa de banda negativa por tramo así que ya Aerolíneas y te da millas y te deja reservar asiento y te da sky priority o sea realmente ya hoy Aerolíneas da una oferta que es la que vienen estas compañías a ofrecer hoy en día ¿no? yo creo que ya estamos trabajando en todo esto lo hicimos durante el 2016 y vamos a ser muy fortalecidos al 2017 cuarto Q 2007 2018 cuando ingresen estas compañías también ¿no? Gracias por ver el video.